La Fiscalía de Flagrancia de Pérez Celedón informó que este miércoles se logró una condena de 24 años de prisión en contra de una mujer de apellidos Murcia Torres por dos delitos de robo agravado, dos tentativas de homicidio calificado, un delito de amenazas agravadas y uno por portación ilícita de arma permitida. Los hechos se produjeron en enero de este año en Pejiballe de Pérez Celedón. Ese día la mujer solicitó un servicio de taxi formal para ser trasladada hasta el sector de Pejiballe de este cantón. Al parecer, en un momento dado, la mujer se bajó del vehículo, sacó un arma y disparó al taxista a la altura del hombro, por lo que la víctima salió del auto y escapó con el fin de resguardar su vida. Minutos después, la imputada se presentó a la vivienda de su expareja sentimental y detonó en varias ocasiones contra su expareja sin lograr darle muerte. En ese momento, SN Sur Noticias conversó con Eddie Vargas, uno de los ofendidos en torno a este caso. A ver si viene, mami. Entonces, cuando yo giro el cuerpo hacia allá, cuando yo giro el cuerpo hacia el otro lado, porque ella estaba a este lado, nada más sentí el bombazo aquí en el hombro. Entonces, yo me tiro inmediatamente. Yo me acuerdo, yo la volví a ver y yo la vi con las dos manos así. Aparentemente, el segundo tiro se le encasquilló. Entonces, ese fue el chance que yo tuve de tirarme al suelo. Y para mí eso fue... O sea, no lo esperaba en realidad. O sea, como una pesadilla muy grande en realidad. El procedimiento judicial se realizó entre martes y miércoles de esta semana en los tribunales de Pérez Celedón.